¡Boki! ¡Gracias! 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 ¡Fortero! ¡Que se te cae! ¡Como, chicos! ¡No stop! ¡Where to fight, Goose! ¡Where to fight, buddy! ¡Sentral! 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 ¡Gracias! ¡Saya! ¡Luego, al siguiente años con Jorge! ¡Jol, al siguiente! ¡Leo! ¡¿Luego, al siguiente! ¡Gracias! 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 ¡Luego! ¡Sonti! ¡Voy, voy, voy! ¡Maldito! Se me va a caer la portería, hijo. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Dentro del campo. ¡Bien, hallala! ¡Fentero! ¡Mira nada! ¡Mira nada! ¡Mira nada! ¡Para una sueldo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos, Jorge! ¡Que estás parado, eh! ¡Mira, tira! ¡Mira! ¡Cover for science! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Mira!" ¡Jorge! Te doy un poco de adrenalina, o algo. Si! ¡Vamos! No places, hay una tripota. ¡Oh, Jorge! ¡Mira nada! ¡Es continuación, ¡Qu couch! ¡Es salv縮, ¿es tan vacio? Ahora le cambiamos, ahora se le cambiamos. 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 Ahora 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 le cambiamos.